Bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, a tu Hijo amado has resucitado, has resucitado, has resucitado, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, bendito es el que viene, el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.